Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Ayer impávidos tuvimos que asistir a poder ver casi en cadena nacional a Horacio Rodríguez Larreta indignado por lo que el presidente había dicho de él y de su relación con Favaloro, que la calumnia, que el juego sucio, hay que ser reventado. Yo quiero invitar a nuestra locutora, a nuestra queridísima Elizabeth Machado Romero, que nos lea ahora parte de la carta que dejó el día que Favaloro se pegó un tiro en el corazón. La escuchamos atentamente a Eli. Manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Valga un solo ejemplo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, creo que desde el año 94 o 95, de un millón novecientos mil pesos. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían, como es lógico, no a mí directamente. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema que se ha ido incrementando en estos últimos años, deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda. La reta, para vos Gil, sin palabras lo tuyo, sin palabras. Vos eras el director del PAMI y vos eras con Vidal los que le pedían a la reta los retornos. Caradura, y te digo caradura y soy muy generoso. Hoy, hoy no es cualquier día para mí. Hoy es 23 de mayo. Un 23 de mayo del año 2001, hace 22 años, culminaba el matanzazo. Una gesta histórica tremenda del pueblo argentino, en particular del pueblo matancero. 20.000 matanceros en la ruta 3-19 días, cortando la ruta al sistema neoliberal conservador y obteniendo el primer contundente triunfo que abría las puertas al 19 y 20 de diciembre del 2001. No había planes, no había planes, ni un plan, eh, Bologoni, ni un plan, ni uno, eh. Nadie iba apretado, iban por conciencia de clase a la calle. Ese día vino Nuria, una periodista que entonces trabajaba en Radio Mitre, y me dijo, dice la ministra que vayas a su despacho, con Alderete, a firmar el convenio. Y nosotros le dijimos claramente, de ninguna manera, decirle que la derrota es incondicional, y que dé gracias a Dios que no la llevamos a la ruta 3. Y firmamos el convenio, junto con Balestrini, Felipe Solá y Aníbal Fernández, en el Consejo Deliberante de la Matanza, en el lugar donde yo era concejal. Carajo, derrotamos por primera vez al modelo neoliberal. Hasta ese momento, Cutralcó, Plaza Huíncul, Moscón y Tartagal, Cruz del Eje, fueron gloriosas batallas populares que terminaron en derrota y en muerte. La primera vez que caían derrotados ante la opinión pública y tenían que firmar un convenio histórico con la Matanza. Era ese día, un Balestrini feliz, porque allí se firmó todo, nuevas escuelas, inversiones poderosas, el ensanche de la ruta 3 a Tacanuela, convenio histórico firmó la Matanza. Pusimos de rodillas al régimen, hijo de mil putas de los neoliberales, que había dejado a las dos terceras partes de los argentinos afuera. Por eso es un día glorioso, es un día para recordarlo. Ah, no estaba Guadal Pedro, eh. Guadal no, no, no estaba. No, no lo recuerdo, no, no estaba. Ese día conocí a Néstor Kirchner. Me llamó Néstor, voy a contar una anécdota muy poderosa. Me llamó Néstor a instancia de mi querido amigo Edgardo de Petri. Les estoy hablando de mayo del 2001, eh. Él era gobernador de Santa Cruz, me felicitó por la gesta histórica, y me dijo, cuando yo sea presidente voy a cambiar todas estas cuestiones. Y ustedes no van a tener que pasar más estos dramas. Y yo me quedé asombrado, este, con esa, ese costado escéptico que vive en mí desde siempre. Corté, le mandé un abrazo, y le dije a Edgardo de Petri. Che, tu amigo es medio pelotudo, ¿no? Y Edgardo se enojó conmigo. Me dice, eh, vos siempre el mismo, loco, parado, un cacho. No, porque me dijo que iba a ser presidente. Juro solemnemente lo que digo. Mayo del 2001. ¿Estamos? Mayo del 2001. Por eso, a partir de allí nos enamoramos perdidamente de Néstor. Néstor, primero lo acompañamos, lo acompañamos, en toda la campaña electoral, después fiscalizamos el distrito de Merlo, después, este, hasta que llegó el día de la jura, el día de la jura que el jueves se cumplen 20 años, me llama Néstor el día anterior y me dice, Luis, ¿podés venir a la jura vestido de piquetero? Claro, yo soy un profesor titular en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Eso de andar disfrazándome mucho no me cabía. Le hablo de 22 años atrás. Bueno, pero efectivamente fui a la jura y me sentó al lado del Cardenal Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires y del General Brinsoni. ¿Estamos? Y yo estaba con un gorrito, la pechera de la FTB CTA, ¿no? Y un palo en la mano. Fui bien vestido de piquetero a la jura, me puso en una de las bandejas principales. No lo vi ahogado ahí. No, no estaba. Este... Y me saludaba Néstor. Me señalaba con el dedo, me hacía la B y me saludaba el loco. Y yo miraba y digo, oye, este es... este es un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta. Es bravo, ¿eh? Bergoglio me decía, reze por mí. El General Brinsoni, una cara de horto espectacular. Y ese día, Néstor Kirchner hizo algo tremendo. Tremendo. Que el que no lo vio el primer día es porque no lo vio. Porque hoy hay muchos que la juegan de dirigente kirchnerista y no estuvieron ahí. No solo no estuvieron, estaban en contra. Recen a Dios que no lo nombre por ahora. ¿Estamos? Ese día, Néstor Kirchner pasó al retiro 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso de Washington. Y de ese día me enamoré perdidamente de Néstor Kirchner. Dije, este es el tipo que necesita la patria para cambiar la historia. Y la relación entre él y yo fue indisoluble. No me vengan a correr con la parada, con el actito del 25 de mayo. Yo estuve en la calle contra las corporaciones, contra Clarín, contra la sociedad rural, contra la embajada norteamericana. Parando golpes, pegando piñas, haciendo declaraciones, haciendo todo lo que el presidente necesitaba durante 10 años hasta que murió. Después, a Moreno, a mí, a Aníbal, a la mayoría, a Kunker, la mayoría de los compañeros nos sacaron a todos. A patadas, a patadas. y nos cambiaron por la Cámpora. Votar a Guado o votar a la Cámpora. Yo no voy a hacer eso. Y la Cámpora, amiga de Barrio Nuevo, esta Cristina del último año que se ve con la jefa del Comando Sur, con la embajada norteamericana, con la Fundación Mediterránea, con Rendo de Clarín, que se saca foto su candidato con Barrio Nuevo, esa es la Cristina que no quiero. Y tengo derecho a decirlo. Me avala la historia, me avala la coherencia. No voy a sentar que ningún pendejo de mierda venga a tratarme de traidor. ¿Traidor con qué? No tenés ni para empezar a discutir conmigo. que tengan buen día. Abrazo grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!